¡Hola, Tom! ¿Es para una broma del Día de los Inocentes? ¡Hola, qué tal, Billy! ¿Danny y Edna están haciendo bromas en el Día de los Inocentes? ¿Qué piensas, Tom? ¿Puedes pensar una forma divertida de recuperarlos? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tenemos aquí? ¡Un lanzador de pasteles! ¡Eso sí que hará una gran broma! ¡Danny y Edna están trabajando duro! Ellos no se imaginan que podría venir una broma. ¡Justo en el blanco! ¡Ahora es el turno de Edna! ¡Buen tiro, Tom! ¡Esa fue una broma divertida y sabrosa también! ¡Oh, Billy! ¿No crees que Danny y Edna han tenido suficiente? ¡Billy, ven! ¡Todo está destinado a ser divertido! ¡Danny y Edna, corran! ¡Ve tras ellos, Tom! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡La máquina se está volviendo loca! ¡Billy, ¿por qué no paras? ¡Qué desastre! ¿Puedes ayudar a conseguir que la máquina quede bajo control? ¡Sí! ¡Está bien, muchachos! ¡Tom lo va a arreglar! ¡Vamos, Tom! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Lo hiciste! ¿Ahora qué? ¿Cómo vamos a limpiar todo esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Una aspiradora! ¡Qué buena idea! ¡Vamos a limpiar todo este desastre! ¡Está bien, Billy! Todos cometemos errores. ¡Discúlpate por llevar la broma tan lejos! ¿Danny y Edna? ¿Perdonan a Billy? ¡Gran idea de ustedes! ¿Por qué no trabajan juntos como un equipo para ayudar a Tom a limpiar? ¡Y el último! ¡Cúbranse! ¡Oh, Tom! ¡Realmente eres un maestro de bromas! ¡Disfruten su merienda, muchachos!